¡Oh, oh, oh! ¿Será cierto que los títeres somos importantes en la educación? ¡Oh, oh, oh! Pues le quiero decir que sí. ¡Oh, oh, oh! Gracias a nosotros, muchos niños están concentrados y atentos. ¡Oh, oh, oh! Siempre va a ser una herramienta importante porque el títeres tiene la facilidad de llegar a la creatividad, a la imaginación de nuestros niños. Una buena animación con un objeto va a ayudar a que el niño pueda imaginar miles de situaciones, va a poder crear, va a poder jugar y va a asumirlo, el objeto, como una animación propia para que se convierta en un títere. Los títeres, en cualquiera de sus técnicas, sea guante, sea manopla, sea plano, sea bocón, incluso un zapato ya es un títere, pero sí cumple la animación. Una escuela, sea de inicial, primaria o secundaria, siempre va a ser la mejor decisión llevar un espectáculo de teatro de títeres para que sus niños puedan observar, porque una función de títeres siempre va a contribuir, siempre va a fundamentar lo que dicen los profesores de lo que se hace en la escuela. Un espectáculo de títeres básicamente está ligado en las aventuras y dentro de las aventuras está ligado en situaciones y dentro de las situaciones están las acciones y las acciones siempre van a tener un valor y ese valor es lo que se lleva cada alumno que observa un espectáculo de títeres. La universidad ha tomado una muy buena decisión que uno de sus ciclos, exactamente creo que es en el séptimo o sexto ciclo, es donde los alumnos aprenden a elaborar títeres, a confeccionarlos y animarlos, incluso a montar un pequeño espectáculo del arte del títero, del teatro de títeres. Eso va a ayudar a que propiamente los profesores puedan trasladar esa experiencia durante seis meses, que es el ciclo, a sus aulas, explorando desde verduras, explorando desde cartón, explorando desde materiales como goma o técnicas como la escultura en esponja, la escultura en tecnopor, por ejemplo. Esa experiencia es una de las únicas que he escuchado dentro del área de las facultades de educación. Lo que sí hay mucho, por ejemplo, es materiales didácticos, pero propiamente teatro de títeres no lo he escuchado tanto. Los títeres siempre van a ser un material de apoyo, es un material, una herramienta pedagógica, siempre va a ser una introducción con el muñeco. Lo que va a ser el muñeco es incluso descansar visualmente del profesor. Para eso hay estrategias, para eso hay tiempo, tampoco es 45 minutos tener al títere dentro de la clase. Es momentos oportunos, idóneos y eso marca mucho en el alumno. Lo ideal es que un profesor entre a la convención del jugar. Cuando un profesor juega con un objeto lo que está haciendo es animar y cuando uno anima está haciendo títeres. Un profesor cuando ingresa al aula y coge una caja o una botella o de repente un globo y empieza a animarlo, transportarlo y darle una voz, darle una sensación de movimiento, está haciendo teatro de títeres. Y eso el niño rápidamente lo codifica como una historia y lo codifica dentro de su convención, de su imaginación. Jugar. Maestros jueguen en sus aulas, diviértanse, usen todo lo que pueda haber dentro del aula, desde la cartera, desde la regla, desde una caja, desde una pelota. Todo, desde la silla, desde la mesa, todo se puede transformar a bien de la creatividad y a bien de la imaginación. La convención del jugar es la mejor forma para educar a nuestros niños. Es hora de irnos. Está bien. Y es hora de ir a casa. ¿Qué digo a casa? ¡A la escuelita! Nos vemos pronto. Gracias. ¡Gracias! ¡Oh! Gracias.